Soy otro de los cisneros que nunca dicen mentiras Yo soy de la gente nueva que camina por la vida Soy del barrio de la morga Allá por Neyfos, Torida La herencia que me dejaron hacer lo que a mí me gusta Puede ser de la clica nueva, les juro que no me asusta Lo que gano en estos business Aquí en la bolsa me abulta Los gustos traigo conmigo y Diosito me los cumple Ganarme mucho dinero para que yo lo disfrute Y el otro son las mujeres Y no habrá quien me los quite Ni los cisneros ni la envidia no hay nada que me acompleje Cuando estuve prisionero se alegraban de mi suerte Ando de nuevo rugiendo Y le pese a quien le pese Como mi brazo derecho Allá anda mi primo el rudo Me gusta pensar las cosas Pero no soy muy broncudo Me gustan los buenos carros Y la amistad de un amigo Para no sentirme triste La música es mi alegría Me gusta escucharla fuerte Con hembras de compañía Me voy al 305 Soy otro de los cisneros que se quedó a la cabeza Que se ha quedado por ellos Y se siente con la fuerza Para seguir adelante Porque lo traigo de herencia